Araujo, joder, cómo se le ha visto la patita hoy, de todas formas, quiere que Vinicius se centre para que sea más jugador. Macho, pues hoy con lo que te ha mareado, como se centre, te retiras de esto, chato. ¡Del Real Madrid! A ver, sí, mirando resultados, es muy bonito, muy satisfactorio, obviamente. Lo importante era ganar, clasificar de cualquier forma, yo soy de los que, bueno, jugando mal, pero ganando 2-0 y clasificamos, bueno, hay que disfrutar. Creo que hicimos un gran partido, en la segunda parte, sobre todo, hemos encontrado mucho espacio, y ese espacio lo hemos completado con goles. Y bueno, y obviamente al rival le perjudica, cuando ya sacas una ventaja, le perjudica bastante. Creo que el primero fue el más importante, cuando acabó la primera parte, creo que era un partido igualado, ni de ellos ni de nosotros. Y bueno, y encontrar un gol de la forma que estábamos esperando, intentar ser pacientes atrás, saber que cuando robamos el balón, intentar salir lo más rápido posible para Luca, Karim, Rodrigo, Vinicius, y fue lo que pasó. Encontramos mucho espacio, y lo supimos aprovechar. Creo que hay que darle la enhorabuena a los delanteros, que han sido muy importantes, no solamente atacando, sino en el esfuerzo, y disfrutar de esta victoria. El partido completo, porque si no eres completo, tú no ganas 4-0 aquí, en todos los sentidos. El momento, primero, hemos leído bien el momento del sufrimiento del equipo, en la primera parte, hemos encontrado un poco de dificultad en la salida, y después, claramente, obviamente, el primer gol cambia la dinámica de todo el partido, hemos encontrado más espacio en las transiciones, en la segunda parte, y hemos creado mucho daño. Pues, los pequeños detalles determinan los partidos, es inevitable. El pequeño detalle, o el gran detalle del primer gol, que ha sido fantástico en la combinación, ha determinado la segunda parte. Yo creo que, más orgulloso, que la caldera ha vuelto a temperatura. Este es el momento más importante de la temporada, y cuando estamos en temperatura, lo hacemos bien. ¿Reivindicarme de qué? De nada. Estamos muy felices. Estoy muy feliz, porque tengo la suerte de entrenar un gran equipo, un gran club. Bueno, como siempre digo, no tiene mucha explicación, esto es el Real Madrid, fue una noche mágica para nosotros, hemos jugado muy bien, hemos hecho un gran partido, y bueno, 0-4 aquí es siempre difícil, pero estamos muy contentos. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos al spin-off. Ahí tenéis declaraciones de Ancelotti, de Fede Valverde, de Rodrigo, hablando de esa victoria por 0-2-4 en el Camp Nou. Una noche absolutamente memorable, con una segunda parte en la que, bueno, el Real Madrid ha aplastado al Barça para meterse en esa final de Copa del 6 de mayo en el Estadio de la Cartuja de Sevilla contra Osasuna de Pamplona. Llevaba décadas el Real Madrid sin ganar por cuatro tantos en Barcelona, y bueno, pues hoy ha sido un destrozo tremendo. Enseguida escuchamos a Xavi y más cosas que quedan por escuchar, pero os recuerdo, a ver si mañana batimos récord, que a las 12 del mediodía, hora española, estaremos ahí en directo en Twitch, con más reacciones de esto, con análisis, con tertulia, con Macías, así que bueno, por ahí os espero. La reacción del partido, por supuesto, ya está subida desde hace un par de horas, va para récord creo también ese vídeo, porque bueno, yo creo que, hostia, ha sido largo el parto de pasarles por encima los compra-árbitros estos, llevábamos tiempo, joder, pues viendo que era un equipo que se le podía meter mano perfectamente, y bueno, pues hoy por fin ha llegado, después de una primera parte, de aquella manera. Enseguida escuchamos a Ancelotti hablando de por qué ha elegido a Kroos y a Modric una vez más, y un tema, bueno, pues de Camavinga. Hay un punto ahora que a ver cómo gestiona el Real Madrid los partidos de Liga, porque, bueno, pues yo creo que al final Kroos, por ejemplo, que lleva 90 minutos y 90 minutos, entiendo que descansará en Liga contra el Villarreal. Tengo mucho interés en ver cómo se gestiona Benzema y cómo puede ir descansando un poco más, porque es evidente, como decía Ancelotti, que la caldera está caliente y principalmente la caldera de Benzema. Al final Benzema estaba en 16 goles en todo lo que llevamos de temporada, siendo casi la mitad en todas las competiciones de penalti, y ahora ha marcado 6, siendo de ellos uno de penalti, pero el penalti contra Ter Stegen, que no es tirar un penalti contra cualquiera o contra otro cualquiera. Así que es la clave absoluta. Pues Ancelotti ha dicho que por qué no puede ganar otro Balón de Oro, que sigue siendo de los mejores futbolistas del mundo. No lo ha sido hasta este tramo de la temporada, pero, o sea, a mí ya lo del Valladolid me motivó bastante, y lo doy. Ha sido tremendo, de nuevo, lo de Benzema. No creo que esté para jugar todos los partidos, o eso se ha demostrado que no, hasta este tramo de la temporada. Y bueno, ya que la Liga está como está, no creo que el Barça se vaya a venir abajo excesivamente con esta... O se puede venir abajo, vaya, pero es que son 12 puntos y quedan 11 partidos. O sea, creo que al final es la mayor hostia que se han llevado en tiempo, pero me imagino que esto irá regresando a la inercia, esa ganadora que sí que han tenido en Liga. O sea que, en fin, cero opciones me doy a eso, pero bueno, pues tú vete ganando los partidos, pero en mi opinión priorizando especialmente los jugadores veteranos para la Champions, porque el miércoles viene el Chelsea. El Chelsea que, por cierto, ha viajado hoy Luis Enrique y tal a negociar con los propietarios del Chelsea, pero parece que podrían ir a una opción de Lampard como interino y ya, pues bueno, ver qué piensan de la vida, ¿no?, de cara a la temporada que viene, porque tienen un percal ahí en ese club a nivel de dirigencia, que es para verlo. 150 partidos, por cierto, de Rodrigo con la camiseta del Real Madrid. Escuchamos ahora a Xavi Hernández, que bueno, más allá de algún ramalazo de lo de siempre, yo creo que ha estado correcto hoy, si es exacto. No, mental no. Yo creo que sí que es verdad que el 2 a 0 y el 0-2 y el 0-3, pues nos pesan, pero yo creo que hay dos partes. La primera es del Barça, la segunda del Madrid. El Madrid aprovecha muy bien sus momentos y nosotros hoy no. Y así es el fútbol, ¿no? Son momentos, hoy más que nunca son momentos y, bueno, ha sido una parte para cada equipo donde el Real Madrid, pues, tiene esto, ¿no?, que te acaba matando. Cuando no lo matas tú, futbolísticamente, pues, te matan ellos. Y así ha sido. Sí, y les he dicho a los jugadores que al final el Madrid es esto, ¿no?, sin dominar el partido, nosotros generando muchas ocasiones, acabas al descanso de 0-1. Y el Madrid tiene esto, que ellos aprovechan muy bien sus momentos, es así, es así. Y lo vimos en la Champions el año pasado, hoy lo vemos aquí en esta eliminatoria. Y es una pena porque creo que hemos competido muy bien en la primera parte como para ir perdiendo de 0-1, ¿no? Y ese era nuestro momento, nuestro momento era en la primera parte. En la segunda, el Madrid ha sido superior, sinceramente, y siendo honesto, ha sido mejor, ha estado mejor físicamente, quizá han apretado muy bien arriba, han estado ganando duelos, y esas transiciones al final nos han generado mucho peligro, ¿no? Nada, felicitarles, no queda otra, no hay excusa. Porque, bueno, insistía con el Madrid en parte de acciones, tal, tal, pero, bueno, sí que es cierto que ya la segunda parte lo ha reconocido y la primera es que estoy de acuerdo con él. Realmente, la primera parte del Real Madrid ha sido muy pobre y el Barça ha tenido una muy clara, que es la que salva Camavinga prácticamente en línea de gol. Ha tenido, por supuesto, el parador antológico de Courtois, pero, pero, bestial, en la que precedía el gol. Y luego, por cierto, que eso no me había quedado con la copla tanto en el partido en directo, pero yo he visto algunas repeticiones y tal, y, en un resumen, Camavinga, creo que es Camavinga o Alaba, uno de los dos, en el rechace, lo salvan también, ¿eh? Ha tenido otra también que ha rematado medio mordidas, así. Estoy de acuerdo con Xavi, que la han tenido en la primera mitad. De todas formas, hemos vuelto a ver en la segunda, pues, bueno, que es un equipo sin ningún tipo de pozo competitivo, el FC Barcelona, y que no es casual, ¿no?, que en las eliminatorias se esté viendo así. Mañana hablaremos un vídeo en Madrid, un vídeo en Barça, aparte de lo que hablemos en Twitch. Tema de Ancelotti, que, repito, para mí, bueno, en fin, creo que ha hecho un planteamiento negligente y una primera parte continuista con el partido entero que vivimos en el Bernabéu, en el cual te estabas poniendo en muy mala posición de ganar, ha explicado lo de Kroos y también el tema de Camavinga. Yo creo que estos son partidos donde la personalidad del jugador, la experiencia, es un aspecto muy, muy importante. Han intentado de, en la línea X-Kilón, de mezclar un poco la energía con Rodrigo, con Valverde, con Camavinga, con Vinicius, con la experiencia de Madrid y Kroos. Y en estos partidos son muy, muy importantes porque no tembla la pierna cuando ellos te presionan. Creo que los dos han sido, han hecho un partido espectacular. Camavinga es muy joven, está en un momento muy bueno. Bueno, él, sea con el pivote, sea con el lateral izquierdo, es claro que se está acostumbrando. Creo que el duelo contra Rafinha lo ha jugado muy bien. Nada, como los otros, ha hecho un partido a tope. Y bueno, lo de Kroos y Modric, perdón, lo de Kroos y Modric, que sí, o sea, si el partido entra en ese trance para ellos, es cierto que son los mejores, pero todavía, o que están entre los mejores, sin ninguna duda. Lo que pasa es que ha habido muchos momentos en los cuales no te daba con eso. El partido de Liga también, o sea, quiero decir que hoy ha sido memorable, es para el recuerdo, pero el partido de Liga es que, joder, si es que podías estar igual a seis puntos del FC Barcelona, porque es que este equipo con las bajas que las pillan en este tramo de la temporada es acojonante que al minuto 44 de hoy estuviéramos así. Pero bueno, que al final lo importante y lo que vamos a recordar es esta noche absolutamente fantástica. Os dejo ahora un poquito una serie de Xavi, de Araujo y de Ancelotti hablando de Vinicius. Me calenté un poquito porque estaba todo el tiempo hablando con la gente. Creo que, siempre lo digo, que es un gran jugador, pero tiene que concentrarse a jugar. Si se dedica a jugar a fútbol será aún mejor. Y estaba hablando mucho para nuestra gente. Y bueno, me calenté un poco, pero cosa de fútbol. Sorprende, ¿no? Porque en el Bernabéu tuvisteis el mismo duelo futbolístico y fue una rivalidad súper sana, pero hoy sí que es verdad que te saltó ahí la chispa. Sí, como te digo, siempre trato de respetar a todos los rivales, pero hoy se me calenté un poco porque, bueno, como te digo, no estaba hablando para la gente todo el tiempo, estaba hablando ahí con todos los compañeros, peleándose con todo el mundo. Lo he quitado porque no tenía sentido tener en el campo. También porque él tenía una maría, con una otra maría saltaba a la final, entonces hemos preferido evitar riesgo. Bueno, no lo sé. No quiero polémica para nada. Vinicius me parece un futbolista extraordinario, que marca diferencias. Hoy lo ha vuelto a marcar. Y los futbolistas sí, tienen que jugar tranquilos, pero sin más, no soy nadie para meterme en la casa del otro y menos de Vinicius, ¿no? Ella tiene un entrenador, tiene un club que le dirán cómo se tiene que comportar. No soy yo quien para decirle nada. Y esto de Araujo, de verdad, por cierto, creo que Xavi ha estado bastante... O sea, Xavi tiene una serie de guerras, pero a todas tampoco va a ir, no va a ser tan zote. Y lo del Araujo este, pues yo lo había alabado muchísimas veces, pero claro, es que es muy fácil alabar a un tío en la victoria. En la victoria, Araujo había sido un caballero, tal, tal. Hoy, no solo por la acción esta en la que le empuja a Vinicius, no solo por las declaraciones estas, pero se ha dedicado a dar recaos sin balón en la segunda parte, en muchas ocasiones, que es lo único que ha hecho. O sea, que hoy se le ha visto bastante el cartón. Fede Valverde medio no ha feado a Vinicius, pero hará un poco de carnaza a los antis con el tema de que no, de que hay que centrarse en disfrutar del partido, tal, tal, no sé qué. Bueno, en fin, que al final lo que jode de Vinicius, o ficticios, como lo llama la mónica marchante esa, es que lleva dando de mamar en sesión continua desde que empezó prácticamente la temporada pasada. Ya no sé en cuántos goles y asistencias está. Y hoy, obviamente, ha vuelto a reventar el partido con ese gol, con ese penalti provocado, con esa asistencia y con otras tantas que no han sido asistencias, pues porque Ter Stegen es uno de los mejores porteros del mundo. Pero bueno, que les queda por mamar de Vinicius tiempo y tiempo aquí a los compra-árbitros y a todo el resto del fútbol español. Gracias por estar ahí. Espero que os haya molado el vídeo. Día histórico, día de hostia, que ha sido más largo el parto este. Me cago en negre ira. Ha sido más largo el parto este que la chilena famosa de Cristiano, que se cumplió en cinco años, creo que fue antes de ayer. Gracias por estar ahí, como os digo siempre, mañana a las 12. Sé que muchos te dicen vacaciones, pero paso lista ahí en Twitch a ver si platimos récord personal. Gracias y hasta el siguiente.